Arranca una nueva versión de Causas Ciudadanas. Desde el 24 de agosto hasta el 22 de septiembre, todos los habitantes de Bogotá mayores de 14 años podrán decidir cuáles son las causas que debe ejecutar el distrito. La ciudadanía propuso ideas de cambio para mejorar la movilidad, cuidado del medio ambiente, protección animal y programas de educación para jóvenes y adultos mayores. Toda persona que esté inscrita en la plataforma podrá escoger cinco iniciativas que más le guste de las 25 que están habilitadas. Para hacerlo puedes ingresar a causaciudadanas.gov.co o a través de WhatsApp. Recuerda que debes estar registrado primero en la plataforma. Para votar, debes 1. Ingresa al enlace 2. Envía el mensaje Causas Ciudadanas 3. Escoge una categoría 4. Escoge la causa que deseas apoyar 5. Selecciona Sí para continuar 6. Acepta la política de datos personales 7. Ingresa tu número de cédula 8. Ingresa la fecha de expedición de tu cédula Día, mes y año 9. Listo, tu voto fue registrado 10. Si deseas apoyar otra causa selecciona votar por otra causa o terminar Tú decides las cinco causas ciudadanas que debe ejecutar el distrito.